Bienvenidos a este vídeo de programación básica donde estaremos viendo opcionales. Opcionales es algo que vas a utilizar en tu día a día como programador de Swift. El tema con los opcionales es que nosotros lo utilizamos dentro del lenguaje de Swift para ver si un valor está ausente o si en verdad existe. Entonces los opcionales si se utilizan porque dentro del compilador necesita saber si el valor va a estar para poder evitar que se genere un crash en el aplicativo ya sea que se esté ejecutando en el simulador o que se esté ejecutando dentro de producción en la tienda como tal. Entonces el tema con esto es que los opcionales nos ayudan a determinar esto si hay un valor o no para evitar un posible crash de la aplicación. Entonces el tema aquí es que en el ejemplo nosotros tenemos aquí un valor que ya está tácito o sea un valor que existe. Aquí le estoy diciendo mira la variable en este caso la constante con este con este número de sección le estoy diciendo que es un string 1, 2, 3. Eso es todo. Entonces el valor existe para ella. En el caso contrario es que yo digo que declaro la variable en la constante y no le coloco un valor. Entonces en este caso se lo estoy colocando y como van a poder ver acá yo si quiero convertirlo él lo que dice es que está infiriendo que lo que viene allí es un tipo de valor y yo lo voy a convertir a un entero. Hasta ahí está bien. El tema es que si yo no tuviese esto que estaba acá y lo coloco así y pues no le coloco no le asignó nada él le va a decir que va a haber un error pero si yo lo dejo pasar va a haber un error en la compilación y posiblemente un error dentro de cualquier parte. En este caso es var en el caso es led pero pudo haber sido var y va a ser un problema. Entonces en este momento lo estoy infiriendo y hasta aquí no hay nada nada del otro mundo. Aquí no existe un error. Aquí todo está bien. Ahora hallamos un caso donde yo utilizo un opcional. Para nosotros saber que algo en el código es opcional tienen un signo de interrogación después del tipo. Tenemos aquí un entero que es un tipo de entero y le estoy diciendo que lo que venga acá es opcional. O sea que el valor que esté aquí puede que esté o no esté. Eso es lo que significa el opcional. En este caso le estamos diciendo que serveryspawncodes es del tipo entero y que puede ser opcional. O sea que este valor puede estar o no estar. Entonces puede ser nulo en algún momento. Si yo lo imprimiese ahorita me va a dar una respuesta que en este caso va a ser la de 400, opcional 404 perdón, pero tiene tiene un valor. Porque aparte que le dije opcional se lo estoy diciendo por defecto. Si esto no le llegan a asignar nada, colócale 404. Ahora vayamos acá. Otro ejemplo que sí es digamos que lo que pasa en el día a día como programador de Swift es que nosotros declaramos una variable. En este caso serveryspawncodes y le decimos que es el tipo string y le digo opcional. Pero no le coloco un valor por defecto. Si no le digo que es string. Le estoy diciendo al compilador que esa variable va a ser del tipo string y que puede tener un valor sí o no. No lo sé. Es opcional. Entonces lo que nosotros debemos hacer para nosotros blindarnos dentro de nuestra programación es colocar lo que llaman el binding. El binding va a ser que como este objeto o este en el caso variable la colocaron como opcional yo no voy a ver si está o no está o esperar que esté esté y cuando vaya al compilar me va a fallar. Lo que yo necesito hacer es colocar esta validación del opcional binding. Lo que se hace es colocar if let el número la variable que nosotros queremos determinar y aquí en este caso lo estoy convirtiendo pero aquí puede ser una validación cualquiera. Entonces aquí yo me protejo porque cuando nosotros colocamos if let es lo mismo que decir opcional binding o sea que él va a validar si el objeto existe o no existe y si existe perfecto imprimes el valor de ese objeto pero si no existe vas a imprimir lo que el valor tenga en ese momento que va a ser obviamente nulo. Entonces no lo puede convertir porque no puede convertir un objeto nulo a entero. Entonces cuando tú tengas en tu aplicación algo de este estilo blindalo. Blindalo con esta validación de optional binding. Con este tipo de lecciones que tú deberías revisar los que son opcionales. Con esto evitamos que crashe en el aplicativo en producción. Otra de las cosas que podemos hacer es si nosotros tenemos algo que nos dan el que se yo de un programa heredado que estamos nosotros revisando el código en internet vemos que aquí pues colocamos una constante le asignamos un valor en un tipo de dato tipo string y es opcional. Si nosotros queremos forzar al compilador a que el valor sea mandatorio le colocamos esto que está acá y esto va a ser el force grab o sea que va a forzar el valor a tener algo o sea que yo debo tener algo aquí. ¿Qué llega a pasar si yo envuelvo esto con esto con este estilo de integración al final? Uno le está pidiendo y le está obligando al compilador y le está obligando a la variable que tenga un valor pero si no lo llega a tener va a crashear el aplicativo. Tú como programador evítate un crash esto no lo deberíamos tener nosotros dentro de nuestra lógica la idea es mitigar y minimizar el uso de esto. Aquí pues parte de la funcionalidad que nos da Swift es que lo podemos utilizar con los opcionales pero sin embargo y la mejor manera es el optional binding para evitar un crash en el futuro. Con esto espero haber sido explícito entre la parte de opcionales que son necesarios dentro del lenguaje de Swift que son elementales que lo vas a conseguir en el código y como tú deberías brindarte a nivel de programador para que estos crash no lleguen a pasar. Y eso sería todo por el momento y nos vemos en el próximo vídeo.